Agradezco a Brasio por la invitación, estoy contento de estar acá en Lecochea. La primera vez que vengo a cantar, estuve hace unos cuantos años, pero no vine a cantar. Así que bueno, los felicito por el lugar hermoso que tienen. La verdad que ha sido una noche de reencuentro con muchos amigos. Que nos hemos encontrado acá, atrás del escenario. Y bueno, por supuesto, por estar contento, por estar cantando en un lugar que es la primera vez que vengo. Acabo de cantar una milonga de la autoría de mi padre, de Guillermo Picone, titulada Cuadro Surero. Es el mismo nombre que lleva mi primer trabajo discográfico. Cuadro Surero. Ahora voy a hacer una letra y música mía. Yo quise describir, quise pintar un baile de campo. Esos bailes de campo que si bien hoy en día se siguen realizando. Pero claro, ya no son como los de antes. Ya hay un cierto adelanto en la tecnología, sonido, como estamos en este momento. Este baile de campo es de los bailes de campo de antes. De verdulera, de guitarra, del piso de tierra. Es una ranchera y la titulé como en antes. En el boliche el fiador, al mes de la primavera, se armó a la usanza campera, un bailongo de mi flor. Arrancó la verdulera, convidándolos al ruedo. Y galopeaban los dedos al sonar de una ranchera. Ay, cómo te quiere este enamorado, que ya ni duerme pensando en vos. Tengo un ranchito para los dos y es manso de acá el colorado. Y si di lo que le hiciste, echándole el ojo a Paula. No es pa' el gorrión, esa jaula, ni pa' el chingolo el albiste. Juana maca la persona y por ser ancha la moza. Deja la rastra brillosa en la panza de Ramona. Ay, cómo te quiere este enamorado, que ya ni duerme pensando en vos. Tengo un ranchito para los dos y es manso de ancas el colorado. Un viejito dejó el banco y aunque jodido de cadera, los mozos dicen de afuera, le mete lindo el lunanco. Doña Dora con leonor, cotorreaban con esmero. Ni don Francisco el soguero sacaba lonjas mejor. Ay, cómo te quiere este enamorado, que ya ni duerme pensando en vos. Tengo un ranchito para los dos y es manso de ancas el colorado. Gracias. 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 Gracias.